Gracias por cada nuevo día, gracias por cada flor que nace, gracias por que en Tuleire nace toda verdad. Gracias por todos mis amigos, gracias por nuestra libertad, gracias por que mis enemigos puedo amar. Gracias por tanta providencia, gracias por tanta humanidad, gracias por un día en tu presencia quiero gozar. Gracias por tantas ilusiones, gracias por la felicidad, gracias tu gloria en mis canciones quiero cantar. Gracias por cada primavera, gracias por cielo, monte y mar, gracias por cuanto amor me empieza mi libertad. Gracias porque eres Dios y Padre, gracias porque eres mi Señor, gracias porque en tu amor hoy arde mi corazón.